¡Ánimo, Aton! ¡No es posible! ¡Es el sol! ¡Si me lo cuentan no lo hubieran sabido! ¡Esto se sigue, pero Aton es rapidísimo! ¡Ya llega al borde del área contraria! ¡Todos los compañeros de equipo le acompañan en esta escapada! Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, hoy os traigo esta fenomenal figura de Oliver Aton, más bien conocido para los más jóvenes como Capitán Tsubasa hoy día. Vamos a hacer en Lumboshi la review de esta fabulosa figura. Simplemente, como veis, nos viene muy bien embalado en esta caja. Vamos a quitarle el precinto y vamos a desembalarnos esta figura para poder analizarla. Bien, siempre he querido tener esta figura desde pequeñito, he sido muy fan de esta serie de Oliver y Benji desde muy pequeñito y pues realmente que he visto que había una gran oferta en Amazon y no quería dejarla pasar. La he adquirido y voy a hacer un poco el unboxing, la review para que ustedes puedan verla. Bien, aquí tenemos nuestra figura realmente fantásticamente bien detallada. Fijaros qué nivel de detalle más excepcional tiene esta figura. Fijaros las botas, los tacos, la equipación, el brazalete de Capitán, el rostro, incluso el pelo. Realmente fantásticamente bien detallada. Como digo, es una figura que si os ha gustado este anime es quizá imprescindible el tenerla en vuestra colección. Es muy muy bonita. También viene con este soporte en la cual nos sirve para colocar la figura en vertical de plástico simplemente con una serie de enganches como estáis viendo. Y como no podía faltar, como no podía ser de otra manera, pues aquí tenemos el balón tan característico en esta serie. No podría faltar el balón de la serie. Fijaros, con el logotipo blanco y negro el que aparece en la serie. Bien, vamos a colocarlo a ver qué tal queda esta figura. Está un poquito de duro para colocarla. Apretamos un poco, fijaros. Y las otras dos enganches que vienen a ser para que coloquemos nuestro Oliver. Ahí lo tenéis. Hay que apretar un poco. Está un poquito duro como estáis viendo. Siempre hay que fijarlo y apretáis fuerte para que quede. Con cuidado de no romperlo. Fijaros qué nivel de detalle tiene esta figura. Pues como digo, muy muy bonita y que tenía muchas ganas de por fin tenerla en mi colección. Fijaros las medias, cómo se le ve cada detalle a esta figura. Bien, la vamos a colocar por aquí en una serie, poniéndola un poquito para que podáis verla bien. Y simplemente ya me despido. Voy a dejar un poquito de música para que podáis disfrutarla. En la descripción del vídeo voy a dejar todos los links necesarios para que podáis llegar a esta figura y poder adquirirla si así lo deseáis. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, denle like, suscríbanse al canal. Y sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes vídeos. Trenales, chao amigos. Adiós. 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 Adiós.